Música Música Mkato awi nyo gocho kawa joni nini jogita Momi yo jine noonge jotumbe nedone otepore Mkati wako uru tumpu paroni tumtogirwa Momi yo we uruke lo ajare makusia sanono kaiye Mkato awi nyo pako njige mwadi mjogita Mkato awi nyo gocho kawa joni dokta marco kuta Yotumbewe uruketo, nyinguwa kusamo gitanga Lakutalmachi ukelefum yosegitowa Omiyogo uruthum kupara, nikita toki chua epinka Kitakapo nige ukiwa chati ketonono Monego ibarite mitinime mola yoketo nyingka Kitakapo nige ukiwa chati ketonono Monego ibarite mitinime mola yoketo nyingka 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!